Como comenzamos, yo no lo sé, la historia que no tiene fin Y como llevaste a ser la mujer, que toda la vida te di Contigo hace falta, yo no debes fallar jamás, cambié mi maestría, pues yo Trabajo con el corazón, cantar al amor ya no pasará Es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Única como eres, finanza como quieres Gracias por existir Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Única como eres, finanza cuando quieres Gracias por existir